¿Cómo estudiar Derecho en este momento puede tener dos sentidos? Estudiar Derecho en este momento puede tener dos sentidos. Refugiarse en una cuestión normativa, en un formato lógico, deducir coherencias del deber ser, o bien en este mundo cambiante puede ser hacer un derecho crítico. Y quien hace Derecho desde los Derechos Humanos no puede dejar de hacer un Derecho Crítico. Los Derechos Humanos van mucho más rápido al compás del mundo, las necesidades de los Derechos Humanos en este mundo dinámico, que lo que es una teoría jurídica que a veces se queda en eso que llamaba hace un momento la perfectividad o la completividad lógica. Quien no introduzca los datos de realidad y plantee los problemas, las dificultades, que está teniendo la vigencia de los Derechos Humanos en este mundo, donde hay una concentración de riqueza de casi el 50% en el 1% de la humanidad, realmente creo que no hace Derecho. La ciencia del Derecho tiene que ser hoy crítica. En realidad a esto tiende la especialización y el curso internacional de Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho. Esperamos que lo consigamos, esperamos generar las inquietudes y la reproducción crítica. Nuestra crítica no es suficiente si no es reproductiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!